Bueno chicos, tenéis que hacer esto rápido ya por si es un error, no sé si os pillan clases, que es muy pronto Son las 12 de la mañana y acaba de salir Bardi Jugador del Mes Hasta ahí nada raro, ¿no? Hoy, viernes, que recordad, si no te suscritos al canal Tenéis que hacerlo ya porque hoy se viene la nueva temporada Todo, 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 todo lo vais a tener en otro vídeo hoy Todo lo nuevo que se viene hoy, las cartas de la Champions y demás Vale, hasta ahí bien Ha salido Bardi Jugador del Mes y cuando voy a ver lo que piden Ya sabéis que, bueno, suelen pedir bastantes cosas por los jugadores del mes Y sobre todo, pues, Bardi, nos esperábamos que iban a pedir bastantes Una carta, pues como veis, que sí, tiene 3 de skills, 3 de pierna mala, sigue faltando un poco de agilidad Y de control de balón, pero por lo demás, 89 de definición, 90 de adulación, 92 de velocidad Vamos, lo que es Bardi, una bestia, ¿no? Pues piden una plantilla de 83 sin ningún if No sé si es un error por parte de EA No sé si se han equivocado Pero si estáis viendo este vídeo, corred Si queríais a Bardi, si os lo vais a hacer Corred y hacerlo ya Porque esto es un regalo Voy a hacerlo aquí con vosotros en pleno directo Aunque tarde, ya sabéis que podéis pillar palomitas Es que a veces que yo hago un SVC, porque esto me tiro toda la vida, lo siento Pero es impresionante Voy a coger, por ejemplo, a Smyke, el medio 83 como jugador de la Premier Además es que piden 75 de química Lo suyo es pillar luego ahora medias tal Para hacerlo más barato, como siempre, ya sabéis, una plantilla de 83 de valoración Lo suyo es coger 2 de 84, 3 de 83 Y luego el resto pueden ser todos jugadores de 82 de media Así que os recomiendo hacer eso, ¿vale chicos? Vamos a coger de 84, como había dicho, pues dos jugadores Puedo poner incluso a Marcos Alonso Que ya no lo uso, en el caso de que me haga falta Porque sí, de 84 ya no tengo más cositas Puedo poner Marcos Alonso y por ejemplo un Muniain Mismamente que los tengo rojos Y no creo que los utilice Y luego de 83, pues tenemos, yo que sé Una Cervi, un Lemar, un Cruze, un Carlos Vela Un Luka Jovic Tenemos bastantes cosas de 83 Y luego ya de 83, pues que sé Un Nacho Fernández, un Correa Puedo tirar por la Liga Santander por medias 82 Por lo que estoy viendo Un Guillaume José Creo que va a estar bastante sencillo hacerlo tirando de la Liga Santander Hacerlo de la Liga Santander Creo que va a salir bastante, bastante top Bastante rentable Tenemos por aquí a Lemar Tenemos... Bueno, el otro central puede ser por aquí a Cervi Luka Jovic Que era otro jugador de media 83 Que puedo ponerlo aquí mismo O si no, luego en banda Tenemos 3 ya de 83 Vale, ya no hace falta más de 83 Nos hace falta otro... 2 de 84 No nos hacen falta ahora Como os decía, pues puedo poner a Iker Muniain Iker Muniain puede ser un jugador Aunque... Creo que igual voy a comprar uno Porque las cartas rojas las estoy guardando Para hacer la mejora esa de más 86 Entonces puede que compre jugadores de 84 O los coja de... Creo que tengo por aquí Espérate que igual tengo por aquí la lista Que siempre me guardo todos los 84 que me salen Mira, tengo aquí Slaycoman Tengo canales Canales me viene genial A ver si tengo otro más De 84 Tengo por ahí a Checo también Arthur, vale, Arthur Vale, pues ya estaría Pues ya estaría Y luego de 83 tengo un Vanega ahí Por si tengo que poner otro por si no me da la química Tengo por aquí un Vanega Creo que con esto ya estaría, eh Tengo por ahí un Vanega Tenemos por aquí también un Gené Por si acaso También de la Liga Santander Vale, pues me va a salir Me va a salir tirado Además como pide 75 de química Es bastante fácil completarlo Y os digo, a mí por ejemplo Me va a salir gratis El Jimmy Vardy Porque la verdad es que es impresionante Lo poco que piden por una carta Además es que es un media Es un medio 86 Así que también te vale por la media, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí Liga Santander Liga Santander Y voy a ir poniendo Arthur Canales Vanega A Gené Por ejemplo, Pacheco Nacho Fernández Pues ya puse Ya puse el otro Bueno, vamos a ir metiendo Todos estos por aquí, ¿vale? Canales Vamos a meterle por aquí Haría falta otra media 84 Que como os digo Pues puede ser perfectamente Arthur Tenemos media 83 Pues ya que tengo a Gené Por aquí Puedo poner al portero De la primera aquí Y poner a Pacheco En portería Ya tendría 77 Y de 83 tendríamos Gené 1 2 Y Lemar 3 Lo que pasa Bueno, es que Lemar Sí, lo tengo que transferible Mejor que poner a Manega Me hacen falta Dos jugadores Más de 82 Porque como veis Tenemos Dos de 84 Canales y Arthur Y de 83 Tenemos Gené Es Michael y Lemar Entonces el resto Tienen que ser ya De 82 de media El resto ya pueden ser De 82 de media Voy a ver si tengo De 82 de media Mira, tengo por aquí Un Cazorla Un Gabriel Paulista Un Cazorla Un Savage Vale, esto me puede venir Muy bien Porque pongo esto Por aquí Pongo a Savage Por acá Y pongo a Santi Cazorla Aquí Y ya lo tendríamos Chicos Regalado Sí, quiero entregar Regalado El Jamie Vardy Jugador del mes Ya os digo Puede que sea un error Hacerlo rápido Pero ya tenemos Completado a Jamie Vardy Jugador del mes Me parece Que es muy buena carta Así que es verdad Que como os digo Le falta pierna mala Filigranas Y un poco de agilidad Y control de balón Pero madre mía Por lo que piden Un tío con tal definición Tan ritmo Y buena altura Como la de Jamie Vardy Pues eso es un regalo Hacerlo ya Hacerlo ya Porque esto chicos Ya os digo Esto yo lo veo Un regalazo Sí que esta vez Sí que es verdad Que esta vez Pues no dan sobres Pero teniendo hoy Por ejemplo El evento De las UCL Live Y todo lo demás No sé Pero Pero lo veo un regalo Chicos Bueno aquí se acaba de poner Que acaba de hacer la captura Y se acaba de poner en pantalla Ahí a molestar Vardy Estaba haciendo la captura Para la miniatura Y bueno pues ya lo tenemos Ya lo tenemos completado chicos Un auténtico regalo Esto es Jamie Vardy Completarlo Suscribidos Para no perderos estos vídeos Ya sabéis que siempre Que sea algo que veo Esencial Que lo completamos Y que lo tengamos Pues siempre Os lo voy a Siempre os lo voy a subir Rápido Y nada Pues por eso Creo que merecerá pena Un like y una suscripción Vale chicos Esta tarde nos vemos con más Con todo lo que salga hoy Con la nueva temporada Con los nuevos objetivos Quizás de Iconsops Que supongo que pondrán hoy Y también con el nuevo evento De la Champions Que puede que regalen Carta de la Champions Todo esto lo vais a tener Hoy por la tarde En el canal Así que recuerda Estás suscrito Dejad vuestro like Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo chicos Adiós Vale Adiós Y en vez de Yo soy tremendo En vez de parar el vídeo Le he dado a hacer captura Chicos El chirretraso de hoy Que ya sabéis Que siempre tiene que haber El chirretraso En este vídeo No lo había habido Pues mira Justo ahora Venga chicos Adiós